Porque estamos aquí, porque estamos indignados, porque estamos aquí, por los derechos humanos, porque estamos aquí, porque estamos reclamando. Reclamando que la justicia y la libertad es lo primero, por los derechos humanos en Plaza Cataluña nos conocimos, yo y Guillermo, amor eterno, infinito, la única verdad, la realidad en el texto sagrado. Que yo te pongo como un dios en el cielo diciendo la verdad, ya lo sabes, la realidad, no me voy a repetir, te lo voy a encajar, la conciencia es lo que necesitamos, necesitar tener agarrado para no poder vernos clavados en clavos como han hecho tantos. Ya lo sabes, la opresión entre cantos, no pienso admitirla, mira como esa voz es libre y nadie me la chirra, mira como nadie me la roba, ya lo ves, como a toda hora. Yo solamente quiero hablar de corazón, llegar al cielo en esa tierra, poner el amor como una inyección en cada corazón, es lo único que tengo, esa sensación, esa emoción, yo te la plasmo, así es como yo lo hago. Porque estamos aquí, porque estamos indignados, porque estamos aquí por los derechos humanos, porque estamos aquí, porque estamos revelados. Oh, 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 revelado, rebelde. Desde pequeño hasta mayorcito siempre ha sido así, no se entiende de su mente, ha sacado todo esto tan potente, de un texto que ha vivido por dentro, interiormente. Se contentó para poder tocarlo así a la gente, libertad. A ver si te das cuenta de que hablamos siempre de lo mismo, porque es lo mismo lo que siempre falta A ver si te das cuenta de que es un estado mental, yo lo puedo agarrar, pero muchos tantos no Porque están ocasionados con una jornada y el fin de semana Se piensan que se pueden liberar con la pastilla y con la bebida y con el beta Mira, eso lo tienes que hacer solamente en tu justa medida Tú ya sabes que tienes que controlar cada impulso, si no te vas a perder esa realidad Porque estamos aquí, porque estamos aquí Porque estamos aquí Porque estamos aquí, porque estamos indignados Porque estamos aquí, por los derechos humanos Porque estamos aquí, porque estamos revelados Revelados, revelados Hoy un policía me ha robado mi grinder por una cañita que tenía dentro Y me la dejó mi maestro de teatro Esa cajita de metal tan bonita Te van robando, te van robando Del estado y si no es la guitarra por haber hecho algo tan natural Que a todos ha gustado Que a todos ha gustado Y estar sentado sin decir nada También el multado 250 euros 62 con 50 Si al día siguiente lo has pagado Y este nico Se le da